Música Gracias a Bolivia Magazine, quiero enviar un saludo a mis padres, a mi padre Fidel Vargas, a mi madre Francisca, a mi abuelo Fidel Carmelo, a mi hermana que está allá, a mi sobrina, pero en especial a mi hijo, que cumple un año más en el 23 de febrero.